Monta un vestido elegante, y eso está con el gigante Y no te preocupes por la billetera, que esta noche yo te doy lo que tú quieras Saca tu estilo salvaje, cosa que en peso te traje Y yo quiero que todo el mundo te vea, que todo el mundo te vea Esto no se acaba, esto no termina, aunque prendan las luces Que siga, que siga, que siga No sé, no sé, baby no sé Si te gusta no quedamos otro rato Y si tú quieres seguir después Seguimos de antes Vengamos hasta que te quites los zapatos Pa' que sigamos bailando Si esa poca luz es mucho mejor Todo lo que hagamos en lo oscuro produce mucha calor Que esto no se acaba, esto no termina Hoy salgo de rumba, rompo la rutina No pierdo tiempo, todo se olvida Cuando empieza una fiesta latina Esto no se acaba, esto no termina Que no prendan las luces Que siga, que siga, que siga Yo no sé, no sé Si te gusta nos quedamos otro rato Y si tú quieres seguir después Le damos hasta que te quites los zapatos Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Que siga, que siga la fiesta Vamos a celebrar tu belleza Súbete, ma' Súbete, ma' Que parezca encima de la mesa Que siga, que siga la fiesta Vamos a celebrar tu belleza Pégate, pégate, ma' Y lo hacemos encima de la mesa Yo no sé, no sé Si te gusta nos quedamos otro rato Y si tú quieres seguir después Le damos hasta que te quites los zapatos Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Música Music Record Edition Búscame en mis redes sociales como Alexander DJ El Salvador